Estamos muy contentos de estar aquí en Valdivia, la Comuna 122, en sumarse a este trabajo colaborativo. Como venimos saliendo del Mundial en este gran equipo, nosotros nos ponemos acá atrás, de 2 y de 4, le pasamos la pelota a nuestros funcionarios municipales que recorren los de seguridad pública cada uno de los rincones, que van a correr toda la cancha con esta nueva herramienta, encontrar los vehículos robados y pasarle la pelota al 9 de 0, o al 11 de verde, para que hagan el gol, y después todos juntos le ganemos este partido a la delincuencia, porque trabajando juntos podemos construir mucha elevación. Vecinos y vecinas, seguimos trabajando por la seguridad de nuestra comuna, y hoy día estamos muy contentos porque acabamos de firmar un convenio entre nuestra dirección de seguridad pública que nos ha permitido, entre otras cosas, incorporar nuevas tecnologías a nuestras camionetas que van a identificar a través de las patentes de los automóviles, por ejemplo, automóviles robados o eventualmente incluso clonados. Esto ha tenido muy buenos resultados y sabemos que para nuestra comuna va a ser una tremenda contribución para más seguridad. ATV Noticias AtV Noticias AtV Noticias AtV Noticias AtV Noticias